Dilma Rousseff nunca visitó esta favela en Río de Janeiro que lleva su nombre. Aquí no hay saneamiento y la mayoría sobrevive sin empleo. Pero gran parte de sus habitantes no ven otra opción que votar por ella, apostando a su llamado gobierno de los pobres. Me preguntaron, y entonces, pastor, ¿cómo se va a llamar? Y yo respondí, comunidad Dilma Rousseff, es la primera mujer que alcanzó un cargo tan alto en el país y yo creo que ella va a volver, porque es importante para las familias pobres. Rousseff ganó la primera vuelta con 41,59% de los votos, arrasando en las regiones más pobres del país, donde continuó las políticas sociales de su antecesor y padre político Luis Ignacio Lula da Silva, que han beneficiado a más de 50 millones de brasileños.